Soy TV, noticias de regiones. Dos toneladas de carbonato de sodio cayeron en la calle en el sector sur de Antofagasta. El accidente provocó irritación en algunas personas y tres trabajadores de un hotel cercano fueron trasladados a un centro asistencial. El camión de la empresa Gunza transportaba carga de Rockwood Lithium, quienes anunciaron una investigación para revisar las causas del accidente. Un menor de 14 años murió en Calama tras ser atropellado por el tren. El estudiante del Liceo Industrial B9 caminaba por la vía férrea con audífonos, de acuerdo a lo señalado por testigos. Igualmente, el caso es investigado por la Fiscalía. Autoridades del municipio de Viña del Mar, junto al Ministerio de Obras Públicas, anunciaron estudios de oleajes, estabilidad de playas y enrocados para ver cuáles son las mejores soluciones frente a las marejadas que, según los expertos, llegaron para quedarse. La inversión total sería de 2.000 millones de pesos. La Seremia de Salud dijo que, de forma excepcional, los colegios podrían vender empanadas de pino este 18 de septiembre en la región de Los Lagos, pese a su alto contenido calórico y que, de acuerdo a la nueva ley de rotulados, son productos no aptos para venderse dentro de los establecimientos educacionales. Soy TV, noticias de regiones.